Te llamo cuando te morfí, ¿eh? Estuve a esto, ¿eh? A esto, y entraba al cuarto de la turca. Me agarró Martín, loco, y me cortó todo. Todo me cortó. ¿Y Fabiana? ¿Eh? Fabiana. ¿Qué es Fabiana? Fabiana, una de rulo. Así, tipo Tom. Que andaba con vos. No, no me acuerdo. Andaba con mí. Ah, yo entendí. Ahí como... A ver cómo te puedo explicar, a ver. Es como piel que tengo con ella. No sé, me enamoré, me enamoré. Qué lindo. Bueno, yo te reflexito. La verdad que me conmueve esto que me contás. Pero después seguimos charlando porque mañana tengo un parcial y no estoy... ¿Cómo era? ¿Mañana? ¿Qué? Mañana. ¿Qué parcial? Nos dormimos, nos despertamos. ¿Un parcial? Sí. ¿Me esperaba? Claro. Pero mañana, ¿hace hora? ¿A la mañana? ¿A la tarde? ¿A la mañana? ¿Por qué? No, porque a la tarde vos decías la monita. Y querés venir, ¿no? Supongo. Claro que quiero ir. Y bueno, entonces, vamos, vamos. Vamos, entonces. Vale. Sí, vale. Connie. No sabía que estabas acá. ¿Ya te olvidaste que tenés novia? ¿Qué pasa, Constanza? Pasa que se te terminó el tiempo, Martín Quesada. Vas a tener que elegir porque yo no te voy a compartir toda mi vida. ¿Qué? ¿No entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué vas a tener que elegir? O te quedás con el mono infecto o conmigo. Banana o caviar. No, Constanza, por favor, no seas ridícula. ¿Cómo me vas a pedir que elija entre Esperanza y vos? ¿Y qué es lo ridículo? ¡No es ridículo! ¿Qué me... En tres días me voy a casar con vos. ¿Qué más tengo que hacer para demostrar... ¡Dejar de humillarme! ¿Humillarte? Sí, es tu deporte favorito últimamente. ¿Qué te pasa, Constanza? Pasa que te vi, Martín. No te entiendo. Te vi, Martín, en la puerta del hospital con la mono. Esperanza fue a donar sangre para la madre. Y yo me fui a hacer los análisis prenupciales. Ajá. Y que te la estés apretando en la puerta de un hospital, que es una coincidencia. ¿Apretando qué? Te la estaban besándose. ¿Vos viste un beso? A mí me parece que vos tenés un ataque de ceros, Constanza. Porque te voy a decir una cosa. Decime en qué momento hubo un beso. Hubo en... Decime en qué momento viste un beso. Bueno, no sé. No sé si hubo un beso. No me digas, no sé. Pero no me vengas a decir que soy una ridícula y una celosa, porque yo no soy una estética. Bueno, retiro lo dicho, pero no me vengas a decir que hubo besos donde no lo subo. Bueno, está bien. Bueno. ¿Vos te acordás que mañana tenemos reunión con el padre Eduardo? Ah, mono. ¿Qué? Sí, no puedo ir mañana en la tarde. Claro que no podés venir, porque tenés que ir a ver la pelea de la mono. Ah, veo que estás muy bien informada. Sí, muy bien informada. Sé perfectamente que primero viene la mono y después vengo yo. Lo que tenés que saber perfectamente es que en tres días nos casamos y que yo mañana en la tarde tengo ganas de ir a ver la pelea de Esperanza porque no la vi pelear. Perfecto. Perfecto. ¿Qué le digo al padre Eduardo entonces? Que pasado mañana hablamos y pasado mañana hacemos todo lo que haya que hacer. ¿Puede ser? Puede ser. Gordo, no nos peleemos. Queda muy feo entrar a la iglesia peleados. Please. Constanza, entonces no peleemos más. No peleamos más. Anda, gordito. Anda a hacer lo que tenías que hacer. Terminá. ¿Qué? Terminá. Pobre, pobre, pobre. A esa en vos no le voy a mandar a hacer un gualicho que la voy a convertir en chinchilla y luego en una regia alfombra. ¿Qué? 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 No le voy a mandar a hacer un gualicho y luego en la regia alfombra. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Ey, ¿hay alguien? ¿Hay alguien ahí? Sí, yo, Debbie. No, pero además hay voz. Ah, sí, no, estoy yo sola. Ay, esto me encanta. Una bombacha que quiero yo. ¿Dónde guarda la bombacha? Para mí, ya entendí. Acá debe guardar la ropa a los pobres. ¿Por qué no tienen cajoneras, pobrecitos? Esto, esta. ¿Esto está bien? Sí. ¡Ah! ¿Qué haces, Debbie, acá entrando furtivo a la pieza de la mona? Y no ve que se está parando una bombacha y la gorda de cotorra de la mona. Escúchame una cosa, Debbie. ¿Cómo podés ser tan aquerosa de robarte una bombacha de la mona, Che? Qué alegría tan grande que viniste a verla. Sí, igual ya me estaba yendo. Esperá. Viste que ya se está recuperando. Los médicos dicen que el peligro ya pasó. Y que esa transfusión le hizo mucho, mucho bien. La negra. Me tengo que ir, ¿sabes? Monita. ¿Puedo decirle que viniste a verla? No. Pero al menos puedo decirle que tu sangre, tu sangre la salvó. No. No. Las cosas están así bien como están. Yo... Yo me tengo que ir. Monita, te quiero pedir un favor. ¿Por qué no te quedas un poquito así más acá? No. Chicas, yo sé que lo que están viendo es algo re feíto. Algo re perverso. Pero tiene una explicación súper normal, se lo juro. ¿Pero qué explicación puede tener súper normal chafarse una bombacha enfermita? Escuchame una cosa, Debbie. Empezá a decir, explicáme, por favor, porque esto no me gusta nada. ¡Sácate eso! Bueno, chicas. Blanqueemos primero lo primero y lo más importante entre nosotras, que es que somos las mejores amigas del mundo, ponemos las manos en el centro con bombachas. ¡Guau! De mil amores se los explicaría, pero no puedo. Mira, Debbie, empezá a decirlo porque sabés qué pasa. Te vamos a despellejar como un polio, ¿sabés? Bueno, chicas, lo que pasa es que Contu la tiene de rehén. ¿A quién? A Contu. ¿Eh? A Contu, mi muñeca. Vieron mi muñeca Contu, que es igual a Contu. Bueno, la tiene de rehén. Y si yo abro la boca, Tuki le saca la cabeza. Es que si no voy a abrir la boca acá, Tuki te vamos a sacar la cabeza a vos. Chicas, por favor. Bueno, se los cuento. Eh, por ser ustedes, por ser vos, la Turcu, por ser vos, Kimbu, y porque las requiero, así. ¡Guau! Habla, boludo. Lo que pasa es que Contu me mando a buscar una prenda íntima de la monu, o sea, hola, para ser los morichos. ¿Usted sabe que yo soy vociadora? A mí me parece que ella tampoco. Yo mañana tengo una... una pelea re importante, y si no me voy a concentrar ahora, a la que le van a tener que hacer una transfusión de sangre va a ser a mí. No te va a pasar nada. Prométame que no le voy a decir que estoy acá. No, mi amor, quédate tranquila, pero no te va a pasar nada, todo te va a salir muy bien. Te voy a dar una cosa. Mira, este rosario... es de tu mamá. De Isa. Quiero que lo lleves. Porque te va a dar mucha suerte. Yo me acuerdo de esto. Que se lo quede ella. Lo va a necesitar más que yo. Esa, por favor, te pido. No te la pierdas, por favor. ¿Qué? Pero...